Toma Oye, oye, oye Ustedes están ready pa'l party Sube las manos y baila Y dale hasta abajo pam pam Y dale twerke, twerke, twerke Sube las manos y baila Y dale hasta abajo pam pam Que así que muévelo, muévelo Sube las manos y baila Y dale hasta abajo pam pam Y dale twerke, twerke, twerke Sube las manos y baila Y dale hasta abajo pam pam Que así que muévelo, muévelo Pero sí que mueven lo que los vecinos se enteren del party que tenemos aquí Pero sí que bailan lo que aquí nadie vino a dormir, a dormir Te tapen todas las botellas que champán explote Yo sé que te tiene mal que se me ve el escote Como dice Teo, carle un poco más acote Y súbeme la bocina pa' que el bajo azote Si no se puede salir, al party lo formamos en casa En la piscina o en la terraza Y presten atención, vale, ponle ribita a esta canción Si no se puede salir, al party lo formamos en casa En la piscina o en la terraza Y presten atención, vale, ponle ribita a esta canción Sube la mano y baila y dale hasta abajo pam pam Y dale twerke, twerke, twerke Sube la mano y baila y dale hasta abajo pam pam Y así que muevelo, muevelo Sube la mano y baila y dale hasta abajo pam pam Y dale twerke, twerke, twerke Sube la mano y baila y dale hasta abajo pam pam Y así que muevelo, muevelo Yo sé que tú quieres probar este bombón Y lo que te tiene envuelto es mi sazón Y no es mi culpa que yo te llame la atención Tu novia está haciendo tremendo papelón Este mundo bailando, me estén las olvidando Vamos a ver si tú le metes, la música está fuerte Así que dale twerk it, twerk it, twerk it Entonces métele, 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 métele Métele, 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 métele Métele, 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 métele Twerk it, twerk it, twerk it Sube las manos y baila, y dale hasta abajo, pam, pam Y dale twerk it, twerk it, twerk it Sube las manos y baila, y dale hasta abajo, pam, pam Y así que muévelo, muévelo Sube las manos y baila, y dale hasta abajo, pam, pam Y dale twerk it, twerk it, twerk it Sube las manos y baila, y dale hasta abajo, pam, pam Y así que muévelo, muévelo Oh, oh, can we love it Pero sí que mueve lo que los vecinos se enteren del party que tenemos aquí Pero sí que baila lo que aquí nadie vino a dormir, a dormir